Dice que... Ah, mira, Bertalía se está recuperando de un ataque de piedra en la vesícula. ¿En serio? ¡Uff! Eso sonó muy mal, de un ataque de piedra. Suena como que se estaba fumando y... Oiga, qué mal. Bueno, me alegro mucho que esté ya bien, un poco mejor, está ya bien. Mientras se mantenga en reposo, ¿verdad? Y no se ría, ¿verdad? Porque no sé qué tanto eso se afecte, ¿verdad? No se puede reír. No sé si eso afecta a la vesícula. Bueno, no va a haber ningún problema porque vi el programa. Ah, no. Hoy estamos, pero con una energía de lojete espantosa, ¿verdad? Es la energía de salida de febrero, ¿verdad? Que es un mes en donde toda la energía se va en los primeros 15 días. Bueno, pues saludos a la gente que fue al show del pasado 19. 17. 17, perdón. 17 de febrero, que fue ahí en London. En un renovado London. Lo renovaron, le metieron ahí como una nueva ubicación a la barra y echaron el escenario un poco para atrás y le pusieron una enorme pantallota. Entonces está como más corrongo. Y salió muy bien todo. Ahí estuvimos Dadier, Susurro y yo. Y la reventamos. Todo el mundo muy bien, muy bien. Abrí yo. Luego en el medio estuvo Susurro, cerró Dadier. Y todo, pum, 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 pum. No los dejamos ni ir al baño. Nadie se levantaba porque no podían. Oiga, qué maravilla. Sí, entonces ya vamos con récord 2-0. Todavía no hay show malo. Este, vamos a ver. Bueno, ¿cuándo viene? Ah, este, este. Este de hoy, digamos. Hoy va a estar muy malo. Algo me dice que hoy va a estar muy, muy malo. Bueno, hagamos el mejor esfuerzo. Pero voy a hacer el mejor esfuerzo porque eso es lo que hacen los profesionales, ¿verdad? Exactamente. Así para que se me vea mi pelo planchado. ¿Pelo planchado? Sí. ¿Ah, está planchado? Sí, un poquito. Le pasé un poquito la plancha para que no estuviera arrugado. Está bueno, está bueno planchar. Se ve más largo, de hecho. Está muy largo. De hecho, me lo tengo que cortar, pero es que no he podido ir donde el Rang. ¿Vos fuiste donde el Barbero, verdad? Donde Rang, no. Donde Rang, no. No, yo no conozco a Rang, pero Day-C, sí, ya pues, ya se volvió común, pues, esto de los retornos, ¿verdad? Vuelve el perro arrepentido. En mi caso fue volver al Barbero, ¿verdad? Exactamente. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Cómo estuvo esa reentregada de peluches con el Barbero? Ah, bueno, historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El año pasado, yo me había dejado crecer el pelo para la participación de John Wish en Halloween, ¿verdad? Claro, todo el año dejándote crecer el pelo. No, fue como por ahí de julio, agosto que paré. Ah, ok. Creo que por ahí de agosto, más o menos. Ok. Entonces, simplemente no le hice nada. Por ahí de octubre, me acuerdo que me llegó un mensaje del Barbero, pero era un mensaje genérico, de esos que manda para todo mundo, porque era muy amable. Hola, estoy disponible para la otra semana, por si gustas agendar, y el man no me tutea ni nada. Entonces, claramente, eso era un copy-paste que mandó a un montón de gente. Claro. Por si gustas, ¿verdad? Blah, 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 blah. Yo no le respondí nada. Lo ghosté, que eso estuvo mal. Lo ghosté un poquillo. Fui, un día de estos, eso fue como ya después de que la cortada de pelo fue, bueno, Halloween fue a finales de octubre, en noviembre, todavía tenía las greñas, no me las había cortado. Como a finales de octubre, de noviembre, mitades de noviembre fue que yo andaba en Santo Domingo donde mi hermano. Y mi hermano de repente me dijo, ma, yo tengo que hacer un mandado en Tibás, este, me acompaña. Y nos fuimos con mi sobrino. Y de casualidad había que cortarle el pelo a mi sobrino. Entonces, había una barbería en Tibás donde al madre la había cuadrado ir porque había un asientillo que tenía ahí el escudo del Capitán América. Al madre le cuadró lo estar sentado ahí con el escudo del Capitán América. Entonces, entramos para que el hermano se cortara el pelo. Y descubrí que también mi hermano aprovechó para cortarse el pelo él también. Entonces, como yo estaba ahí y yo ya por sí ya estaba un poco harto de las greñas, dije, debería aprovechar, ¿verdad? Dado que estoy aquí, la, 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 ¿verdad? Pero no, no, no lo hice ese día. Lo que hice fue que me acordé del lugar y dije, bueno, voy a esperarme a la otra semana y la otra semana voy. Creo que fui por ahí de un viernes de la semana siguiente. Pero ya yo fui por mi cuenta solo. Cuando llego, hay una muchacha, una, de aquí estoy siendo generoso, le estoy diciendo un término decente porque realmente la llamé por otras maneras, este, atendiendo. Esa muchacha no estaba bien. O sea, esa madre no estaba bien de la cabeza. O sea, algo tenía. O sea, es de esas que llegan a armarle un pleito al novio porque metió a otra mujer a la casa y le despichan el vidrio del carro Honda. O sea, ese nivel de loca. O sea, ya madre que no estaba bien de la jupa. ¿Pero por qué? ¿Qué te digo? O sea, es esa sensación rara como de que estás a merced de, en lugar de alguien que te está ayudando a embellecerte. Sino que estás a merced de alguien cuya salud mental dice, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Mientras voy la tijera. ¿Pero cómo así? ¿Dónde te diste cuenta que eso iba a ocurrir? Porque uno llega preparado, uno llega como con una fotito. Yo ni siquiera ando como muchos engañados que tienen la cara que tienen, pero llegan con una foto de un cortepelo que le hicieron a Brad Pitt. Sí, sí. Que eso ya es, o sea, eso es ser un engañado, ¿verdad? Y los demás llegan, como dice Valesca, con esa cara de cabecar, ¿verdad? A buscar que, palabras de Valesca. Y llegan a buscar un corte de pelo, ¿verdad? Como si fuera Brad Pitt. No, yo llego con cortes que yo me he hecho antes. O sea, son fotos mías. O sea, es muy difícil equivocarse cuando es el mismo pelo, es la misma cara, es la misma cabeza. ¿Verdad? Esta madre ni siquiera me prestó atención a eso. La madre inmediatamente, ah, sí, yo sé, yo tengo un sistema, yo tengo un sistema para cortar. Y la madre como loca, parecía que estaba pasada por perico, no sé qué era la vara. Y la madre alterada y así, ¿verdad? Rarísimo. Y uno como que ya se da cuenta de que esto va mal. Usted llegó con la foto y le dijo, quiero que me corte el pelo como esta persona. Así andaba yo más o menos como por esta persona que, por cierto, soy yo. Y la madre agarró la tijera y dije, yo tengo un sistema. No, no, yo sé cómo. Y yo tengo un sistema. Con dos tijeras. A mí no me gusta, no, peor, a mí no me gusta el hijo de puta maquinilla. A mí me dicen, yo siempre voy, digo, con tijera. Porque con tijera usted tiene que tomarse su tiempo, tiene que prestar atención. Odio los putos cortes con, a no ser que usted vaya al ejército y le hacen, porque va para el ejército. Ahí es donde aplica la rapadora. Caso contrario, yo no quiero que me hagan el hijo de puta corte, que le hacen a todos los chatas ahora. Que hacen esa mierda ahí con el fading aquí, un fade horrible, un poco de pelitos ahí. En el peor de los casos, o como le cortan el pelo al farruco, como se llame ese bombetazo. ¿Ya va tomando sentido la actitud de la muchacha con esa actitud? No, no, la actitud mía es aquí. Ahí yo fui decente, ahí yo fui tranquilo, yo fui más bien calladito y más bien no me muevo mucho porque me puede hacer daño. O sea, no fue como que ella sacó la rasuradora, usted le dijo, rasuradora no. ¿Sabe qué me dijo? Le quise decir, no llegué a decirle, no, rapadora no. Sí le dije como que es que en tijeras, yo prefiero que mejor para que vaya viendo de a poquito. No, la hija de puta me dijo que es que así era más rápido, porque así ya es más rápido. Como que uno no valiera su tiempo. Hija de puta, te estoy pagando por el tiempo para... Que he hecho verga, ¿verdad? Porque, a ver, que he hecho verga porque, digamos, legalmente cuando uno ya se siente así como que las barras van a salir mal. Sí. Uno debería como agarrar y decir, no, ok, mira, no, voy a, suspendamos esto porque la verdad que no me siento cómodo, me siento un poco ansioso y siento que me va a dar un ataque, o sea, echarle la culpa a uno, me va a dar un ataque de ansiedad o algo, entonces mejor prefiero irme. Ah, sacar la carta de la ansiedad. Claro, claro. Eso es clásico ahora, todo mundo saca la ansiedad. Claro, o no me siento cómodo, ¿verdad? Como dicen las profesoras de yoga. Como una relación sentimental, ¿verdad? No sos vos o yo, no me siento cómodo. Exactamente, mejor dejémoslo hasta acá, mejor me voy, antes de que pase la primera tijeraza. Debí, debí hacer eso, pero esa madre literalmente empezó, o sea, no le miento, empezó a hacer así como... Me hacía, agarraba un peine, agarraba con el peine y pasaba la agrapadora al otro lado del peine, así... Esa madre me dejó mil cortadas en el cuello. Ah. O sea, esa madre estaba... ¿Y el hongo con qué te lo trataste? Yo, ve madre, o sea, usted no tiene ni idea cómo yo llegué a la choza con alcohol, agua oxigenada, agua hirviendo, jabón, el desinfectante este que uso para los pies, el de nivel de hospitalario, todo eso aquí en el cuello, todo eso, porque esa bestia me cortó aquí, me cortó, o sea, esa madre estaba mal, esa madre realmente estaba mal. Y cuando yo ya estaba con que, bueno, no me hagas nada delante, ¿sabe qué me hace adelante? Agarró todo esto así como una pavita y me hizo un flequillo con la... Madre, con la rapadora, la hija de puta, hace así, vea. Así. Me dejó como... ¿Has visto el flequillo de estos memes de las chicas que tratan de hacer ese flequillo ellas solas y se lo cortan demasiado arriba? Ah, no. Pero sí me imagino. Vea, no le miento. Yo pasé dos meses, y ya que usted ni cuenta se dio, no, que tuve que pasar con un tarro completo de moco de gorila, que no era esa marca, pero es para que todo mundo se identifique, para tratar de... Para tratar de emparejar un poquito, porque literalmente yo tenía esto aquí como un cortito, así como este cortito, 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 y esto larguísimo aquí, justo acá. O sea, me hicieron como una especie de flequillo rarísimo. Entonces, yo estaba, pero, con un odio así, pero fuerte, porque puta, es la imagen pública de uno, manito. Uno tiene imagen pública para sostenerse. Y así tuve que pasar todo, noviembre y diciembre, y parte de enero. ¡Wow! Ajá. Nadie se dio cuenta porque eran toneladas de gel para tratar de emparejar ese mierdero que me dejaron, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido que cuando te estaban cortando el pelo y la estabas pasando mal, hubiera entrado al lugar el barbero. Que hubiera entrado el madre, que por pura casualidad el madre es amigo ahí, ¿vale? La cosa es que no quise armar un despiche esa vez porque se empezó a llenar de clientes que estaban esperando. Y todos chatas, todos con el mismo corte porque esa madre claramente solo sabía hacer un corte de pelo, ¿verdad? Entonces yo me fui. Pero me fui con esa imagen de derrotado, abusado, agredido, que no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Esa sensación de... Mutilado. Es como cuando te gritan algo en la calle y no puedes hacer nada porque el carro siguió recto, ¿verdad? Y no hubo manera de devolverle. O sea, es exactamente eso, ¿verdad? Y no sé qué fue como a los dos días tuve una mala experiencia. No sé qué me pasó. Creo que tuve una cancelación de algo o un negocio que no sabe. No sé qué fue, pero yo estaba de malas pulgas ese día. Y tenía que ir a ti, ¿vas? Y no sé por qué decido pasar y le darme un despeche a esa gente en la barbería. Porque ahí estaba la loca otra vez. Graciela. Vamos a ponerle Graciela. Ahora todas las locas violentas se llaman Graciela. Graciela es mi Karen. Digamos. Y yo llegué y ahí, madre, no aguanté. Empecé a decir que era un desastre. Me habían despedazado el pelo. Yo llegué con una supermelenota de Keanu Reeves la última vez. Y esta desgraciada me hizo esto, esto me cortó. Vean las cicatrices y los granillos que tengo aquí. Los raspones que tengo. Una semana después. Se salvan que no les estoy poniendo la denuncia. El Ministerio de Salud, bla, bla, bla. ¿Dónde aprendió a cortar el pelo esta loca de mierda? Estaba drogada. Yo no sé por qué no me grabaron, pero yo ya estoy vetado de esa barbería. Lo cual es un problema porque ahí le cortan el pelo a mi sobrino. Entonces, ahora ya no pueden llegar. Le arruinaste el barbero a tu sobrino. Oh, muy bien. Le arruiné el barbero a mi sobrino. Oiga, ve, dice Manuel que para eso era el colegio de estilistas que estaba proponiendo Marulín. Qué pena. Qué pena. Y qué pena decir esto. Pero, jue puta, que tiene razón Marulín. Estamos en el mundo al revés. Dios mío. La única cosa en la que yo estaba de acuerdo con Marulín. Estamos en una dimensión paralela, mae. Estás entrando a una dimensión donde Marulín tiene razón. Y ahí dice Bertalía. Y me diga, no son pocos los hombres que han quedado insatisfechos y con su melena mutil. Por supuesto. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que a los hombres no se educan a que eso no importa. Y mentira. Sí importa. Sobre todo cuando es figura pública. No va a llegar Ignacio Santos con el corte de pelo idiota de Fabricio Alvarado, por ejemplo. Nadie lo va a respetar al maestro si llega con ese corte idiota de Fabricio. ¿Verdad? O sea, hay cosas que son así. Finalmente llega el día en el que digo, ¿por qué yo te abandoné? Pensando en el otro maestro. ¿Verdad? Y luego pensé, no fue porque estuviera insatisfecho con su trabajo. Nada, simplemente fue porque por idiota, pues, estaba por Tibás y decidí pasar a ese lugar. Es básicamente mediocridad. Por mediocridad fue. Entonces, después de haberlo ghosteado e ignorado como por tres mensajes, le mando un mensaje. Y le digo, buenas, yo sé que he estado un poco distante, perdido, distante. Sí, me gustaría saber si hay posibilidad de que aún podamos tener algo. ¿Existe la posibilidad de que me acepte? Pues sí, preferiblemente la otra semana, como a las 10 de la mañana. Esa historia la debimos haber contado en... Esto debió haber quedado en el de San Valentín. En el de San Valentín. Porque es una historia de reencuentro, ¿no? Es más, no sé si se podrá poner... Qué curioso que sea una historia de pedir cacao para un corte. Sí. Es que los mejores cortes los hace él. Normalmente uno no pide cacao para un corte, uno pide cacao después de un corte. Ah, pero es que... Ah, no, pero es que es distinto. O sea, si hubo un corte, te cortaron el cuello con una tijera. Sí, o sea, yo me quedo cinco minutos más con esa desgracia, esa madre me decapita. Yo estoy convencido que esa madre a mí me decapitaba por esa madre era una psicópata. Lo es, lo es. Yo no... He querido ser bueno pensando que esa madre tenía un problema de cocaína o algo y ese día estaba mal. O sea, estaba mal. Problemita de cocaína, ¿verdad? Que la consume. Ese es el problema. Pero, pero, pero... Yo lo que hice fue que le escribí y le dije... Bueno, no puedo decir el nombre. Barbero. Barbero. ¿Usted me acepta? Usted, no sé, martes a las 10 de la mañana, ¿podrá? Y el madre sí suele rogar porque pasaron tres horas antes de que me respondieran. Entonces, claro, yo en mi mente, este madre me ignoró. Probablemente ya me bloqueó. Y tres horas después, cuando yo estaba cocinando, creo, el teléfono vibra y el mensaje es de él. Y... Y me respondió y me dice, don Javier, a las 10 está bien. Y yo me regocijé. Y te atendió a las 10 y te regañó por haberlo, por haberlo gosteado. Aquí es donde viene la parte graciosa. Ese día, a las 10 de la mañana, no fue martes, fue miércoles. Que fue... Es más, te lo digo, el día de la mañana, antes del primer show mío del año en Milos Bar. O sea, en la mañana de ese miércoles. Ese día fue. Miércoles en la mañana. Pues yo le dije... Yo luego al rato le escribí y le dije, me pasó algo. Cuando usted venga va a anotarlo. Pero sí necesito que me ayude. Pues tengo una presentación importante en la noche de ese día. Es la primera en el año y necesito estar presentable. Entonces, él llega. Él también cambió. La última vez que lo oí tenía el pelo todo largo y se estaba tratando de hacer dreadlocks. Tenía dreadlocks al mae. Lo cual no le va bien porque él es un mae muy bajito. Muy chiquitillo. Entonces, chiquitillo y con dreadlocks se ve más pequeño todavía. Y la última vez, y de repente lo veo cuando llega, porque él corta a domicilio. El mae llega y pelito completamente recortadito. Así. O sea, cambiado en su apariencia. Y yo, pues para tratar de romper el hielo, le digo... ¿De qué? Ya dejó las drogas. ¿Verdad? Porque yo estaba tratando ahí como... Somos compas. A lo cual el mae termina de cerrar la puerta de su camión. Tiene un camioncito. El mae cierra la puerta de pichazo. Se hace ¡pum! Me vuelve a ver y hace... Jale para adentro para arreglar ese despiche que tiene ahí. Yo estoy aquí acomodando esta zona de por acá. Poniendo una sillita a la cual envuelvo con una bolsa plástica para los pelos. ¿Verdad? Él trae su propio mantelote. ¿Verdad? La tele esta. Trae todo. Y le empiezo a contar. Como que... Yo estoy tratando de ponerme al día. Yo estoy tratando de decir... Yo es que yo me dejé crecer el pelo para Halloween. Porque yo quería ser John Wish. Y después de eso, pues de ahí... No crea. O sea, yo pensé en buscarlo y todo. Pero es que estaba por tío así. Y ahí vi el lugar abierto. Entonces pensé... ¿Por qué no me lo corto ahí mejor? Y lo pagué caro. Y el mae nada más me vuelve a ver y hace... No, y se nota. Con ese hongo de Backstreet Boys de finales de los noventas que le dejaron. Y me dijo Nick. Creo que Nick era el que tenía un hongo espantoso de los Backstreet Boys. No sé. Era uno de esos, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo cuál era. Y... Empezó a arreglar el desastre, ¿verdad? Me dijo. Ya le creció bastantito adelante. Todavía falta un poco. Acomodar ahí esas cosas. Y yo sí, yo sé, yo sé. Y aquí tengo las fotos. Me vuelvo a enseñar las fotos. Yo ya sé, no me enseñé nada. Y luego empieza a hablar más de lo que antes me había hablado. Yo creo que aparte de que ya no tiene los dreads, ahora habla más. Porque empieza a decirme. ¿Usted sabe por qué no todo mundo es barbero aunque diga que lo es? Y yo, ¿por qué? Porque todo mundo cree que cortar pelo es solamente hacerlo así, como viene en el manual de cómo cortar. Y al pelo hay que conocerlo, me dice. ¿Cómo conocerlo? Sí, porque el pelo tiene distintos comportamientos. De repente era como escuchar a César Millán hablando sobre cómo entrenar un perro. Porque decía, el pelo crece, la hebra crece en una dirección. Y el pelo se debe cortar conforme la hebra va creciendo. No se trata de cortar solamente colochos o pelos crespos o pelos escasitos o hebras gruesas o lacios. No, es distinto porque también hay que ver la dirección en la que crece. Porque dependiendo de la dirección en la que yo corte, en esa dirección tiene la caída. Y yo nada más siento que estoy hablando con un puto científico. Es un científico del arte de cortar pelo. Y cada cosa que me iba explicando me decía, ¿sabe por qué yo sé eso? Y yo, ¿por qué? Porque yo fui a la escuela de barberos. Porque yo estudié y me gradué. No es como esos hijueputas que aprenden cortándole pelo a piedreros. Ahí de a gratis. Y luego van y le cortan el pelo a chatas. Donde fijo es esta loca a la que usted fue. ¿Ves? Que eso sí me pareció ofensivo. Porque si usted le corta el pelo a piedreros, usted está haciendo un servicio social. Tampoco es como para humillarlos, ¿verdad? También hay que ver el tipo de piedrero, ¿verdad? Porque sí, puede ser que tenga un pelazo y... Hay piedreros con unas melenas que uno se queda como putas la tienen, ¿verdad? Y además, vea, si usted deja bien a una persona así que es pulcra, limpia, que se corta el pelo una vez al mes como usted. Eso es un trabajo fácil. Sí, es fácil. Pero usted sabe lo que es dejar a un piedrero así guapo. O sea, que el piedrero salga de la barbería. Este, ahí va caminando después de su corte de pelo. Y que pase una chica y diga, uuuh, me lo cojo. Ya, eso es un reto. Eso pasa todo el tiempo. Eso es un reto. Él se refirió a la diferencia entre la persona que cortaba los animalitos en el parque de zarcero versus el que chapea un campo ahí que hay que chapearlo, hay que echarle hasta un ácido para quemar la maleza. Él decía que yo fui donde una chapeadora. Ah, ya. Y él es un podador. Esa es su comparación. Oiga. Y esa fue la historia. Este, ya acordamos. Ah, bueno, después procedió a decirme que tenía que agendar cada mes y medio. Y yo le dije, no puede ser cada mes. Lo normal es que es cada mes. Y me dice, no, porque en el caso suyo, como estamos todavía resolviendo el desastre que le dejó la madre, porque el madre me dijo que todavía no puede cortar completamente atrás. Tiene que dejar que vaya acomodándose porque me dijo, el pelo hay que reeducarlo. Porque lo que le hicieron adelante fue una masacre que lo dejó resentido. Oiga, pero el pelo, el pelo... Tiene sentimientos el pelo. Sí, es curioso eso porque el pelo tiene, aparentemente tiene un comportamiento un poco más delicado que un perro, por ejemplo. O sea, digamos, porque usted el perro le hace, le permite hacer la mala crianza una vez, pero ya lo tenía entrenado desde antes y no es que la vuelve a hacer inmediatamente. En cambio, el pelo, con solo una vez que usted le permite hacer la mala crianza, ya se deseduca. Pero lo interesante del barbero fue que su... Bueno, primero que nada no me reclamó. Lo único que hizo fue como burlarse. Fue como un como de, ve, ve, ve. ¿Qué? Eso le pasa. Bueno. Eso le pasa a usted por estar ahí metiéndose con esas... Y bueno, y la Graciela, pues sí. Pero ahí va mejorando ya. Él dice que tenemos que todavía darle tratamiento de rehabilitación. Utilizó esas palabras, rehabilitación, durante un par de meses más, hasta más o menos lograr lo que había antes. Bueno, me parece muy bien que he dicho que el pelo está recuperándose de la tragedia que pasó en el trauma. Porque fue un trauma, exacto. Fue un evento traumatizante que se le pegó. Tienes un pelo traumado. Te dejaron un flequillo traumado. El nivel de maltrato que recibió le quitó pues su volumen, su brillo, su textura y su caída. Ok, está bien. Entonces todo eso hay que rehabilitarlo, dice el barbero. Pues está bien. Un saludo. Yo creo que él va a escuchar este episodio. Sí, sí, me alegro que se hayan reconciliado. Sí. No sé si quieres hablar de otra cosa porque llevamos como 43 minutos hablando de barberos. Disculpe, usted me preguntó. En fin. Antes de arrancar. Uy, ya me despeiné por estar hablando. Ay. Ay. Que no te vea el barbero así. No, que no me vea porque me regaña. Me dice que no, que eso arruina su trabajo. Que lo está haciendo quedar mal a él. Claro, yo luzco mal, lo hago quedar mal a él. Antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Subastarán en Estados Unidos casa de perro Rocky que fue golpeada por Meteorito. La casa del perrito Rocky podría alcanzar un valor de 191 millones de colones, lo cual le haría imposible de alquilar con el salario de un perro de raza media. Rocky no se encontraba en la casa al momento del impacto, pues se encontraba en la congregación de alemanes haciendo su labor de pastor. Al momento de esta publicación, Rocky no había logrado encontrar las escrituras de la casa para poder reclamar alguito de su valor, pero se cree que el perro se comió las escrituras junto con la tarea de los niños. En caso de que Rocky no pruebe la propiedad de su casa, el dinero de la subasta será propiedad de sus dueños, que posiblemente lo usarán para comprarse un perro más fino. El Meteorito de San Carlos dicen que tiene 4.500 millones de años de antigüedad y está compuesto de algo que a nadie le importa, porque lo que les importa a la gente es que vale como unos 38 millones de colones. Especialistas se preguntan por qué es más cara la casa de Rocky que el Meteorito en sí. La respuesta es sencilla, para un perro es más útil un techón de vivir que un pedazo de piedra del espacio. Entradas de Bad Bunny se agotaron en el primer día. El reguetonero despertó la ira y la envidia del popular y conocido Bugs Bunny, quien no puede llenar el Estadio Nacional. El concierto promete ser el más caliente del año y será en noviembre, el mes más frío del año. Afirman que para dicho concierto solo se pedirá certificado de vacunación con esquema completo y por dicha, porque piden hoja de delincuencia y no llega nadie. Simón Levieve, el estafador de Tinder, está buscando hacer un reality show. El estafador de Tinder aparentemente embaucó a un agente de estrellas del reality show para que produjera una serie de TV donde compiten mujeres por su amor. Ahora se tendrá que dar a la tarea de conseguir un grupo de mujeres que nunca haya visto Netflix. Se presume además que las técnicas del estafador de Tinder fueron utilizadas por Rodrigo Chávez para embarcar a Pilar Cisneros en su campaña. Sala Cuarta, avala vacunación de menor en hospital de heredia que provocó la furia de los propandemia. Según la Sala Cuarta, el personal actuó acorde con la ley que establece que las autoridades pueden vacunar a los menores de edad aunque sus padres no los quieran saludables. Farruko, cantante de rap, hip hop, trap o como se llame esa mierda que promueve ser un drogadicto delincuente que se viste y habla como persona con deficiencia cognitiva, afirma que se arrepiente de su canción Pepas y que no la volverá a cantar. La gente que ya compró sus entradas para el concierto del Farruko en el Festival Picnic estaban preocupados de que se cancelara su presentación, a lo que los organizadores salieron diciendo que solamente no va a cantar más la canción Pepas donde habla de drogarse con pastillas, pero de las otras en las que habla de enriquecimiento ilícito y misoginia sí quedan. Asimismo anuncia que tiene un nuevo interés espiritual y se va a acercar a Diosito pasando de llamarse Farruko a Farruxheko. Farruxheko talamazó. Perros del OIJ hayan rastro de droga en pizza de yate donde se intoxicaron varias personas probablemente escuchando al Farruko. La pizza de yate es un manjar que consumen personas de plata y aparentemente viene premiada con algún ingrediente que es más horrible que la piña. Pilar Cisneros sugiere que podría haber un chorreo de votos que les quite la elección. Se presume que el chorreo de votos es algún tipo de categoría pornográfica que consume su candidato presidencial. Aprovechamos esta noticia para disculparnos en la sala de redacción con Víctor Carvajal a quien en algún momento hizo todo lo posible por mostrarnos lo malvada que era Doña Pilar y nadie le creyó. En fin. Tenista sueco Novak Djijovic dice que no soy antivacunas pero sacrificaré trofeos y torneos si me obligan a vacunarme. Un comportamiento que normalmente viene relacionado con un puto antivacunas. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y así suena el público desde, digo, desde sus casas aquí en la ciudad de San Juárez del Murciélago Tibás La Paja Nocturna transmitiendo como todos los domingos a las 7 de la noche y yo soy Pablo Pérez y yo soy Javier Medina transmitiendo en vivo todos los domingos ante una audiencia que bueno se escucha como ya la escucharon, es que antes decía una audiencia que se escucha así y gritaba la gente en vivo pero no lo voy a poner a hacer ahora porque es muy tarde ya y es domingo y son las 8 y resto de la porque yo a diferencia de otros si soy considerado por cierto, corre el rumor de que se enteró de la canción esto es un país pequeño entonces posiblemente nos tengamos que pasar las oficinas no, yo aquí no me muevo esto es guerra esto es guerra, se va yo no, yo no me voy, se va soy capaz de poner música satánica desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días con tal de causar un ambiente lo suficientemente hostil es como el clásico pleito de barrio satánico contra cristiano satánico versus cristiano exacto hablando de satánicos vi una foto del hijo de puta concierto de nodal el ma tiene un stand de micrófono y tiene una enorme cabeza de chivo con los cuernos y esa vara no era de satanistas antes o es una vara que ahora los ganaderos se apropiaron puede ser que tengan ahí algún tipo de cabeza de ganado en lugar de oro era un becerro de plata ah si, si, si esa vara no es lo que le enseñan a los cristianos a no idolatrar no, pero a veces si, yo creo que si entonces que putas están idolatrando el becerro de plata pero a veces los ganaderos tienen una hebilla como de también cráneo de de vaca ¿no? de ganado uy, entonces los ganaderos son satánicos no sé es como como el ganado tiene todo el sentido o satánicos o cornudos ¿entienden? porque tienen los cuernos ¿verdad? entonces son uy, hablando de cornudos te tengo un chisme no te tengo un chisme pero horrible y esto si nos nos intriga a todos por parejo o sea, esto esto nos afecta a todos por parejo con dame el chisme que resulta que bueno les siguen saliendo los trapos sucios a Rodrigo Chávez el barba de Artañán Satanás no me digas el barbitas pongámosle el barbitas para no decir tanto Rodrigo Chávez porque pues está tan desesperado por acabar con la prensa entonces pongámosle barbitas el barbitas el barbitas y resulta que yo no sé si vos sabías pero él es divorciado no sabía o sea, ahora está con una señora pero la primera esposa pum, divorcio en Estados Unidos por eso es que él no lo cuenta tanto porque él estaba casado en Estados Unidos y resultó que esta semana que pasó así apenas para el 14 de febrero ¿verdad? ajá salió un montón de documentos de la denuncia y la demanda de divorcio que le puso que le puso la exesposa no pues se filtró la demanda de divorcio justamente para el 14 de febrero y cuando el otro está pulseando la segunda ronda electoral ¿verdad? ay no pero que se está suciado bueno ¿y qué pasó? no, es que digamos ya la prensa literalmente dice no nos queda bien Rodrigo y vamos a hacer todo lo posible para que ese mano quede porque la prensa ya sobre CR y la extra y Teletique están pero nunca antes nunca antes han estado más unidos o sea Rodrigo hizo lo imposible logró que se uniera toda esa prensa en un solo cometido que es joderlo a él oiga pero ¿cómo es posible ¿cómo es posible que se filtre una o sea que se use eso o sea una demanda de divorcio o sea eso no es de interés público ¿por qué sí es de interés público? ya yo no sé o sea público para mí sí o sea para mí sí es de mi interés porque no me interesa a montones saber esas cosas entonces y yo estoy contándoselo al público entonces es de interés público ¿y qué se vio? contame ¿qué salió ahí? salió de todo pero o sea es que yo ya sabía que Rodrigo era un machista cínico pero yo no pensé que llegara a esos nígeles ese hombre ay por Dios resulta que el Barbitas según dicen así en el documento que sale obviamente la exesposa le puso la denuncia ¿qué en el documento? por divorcio sí por divorcio ajá pero has visto que a veces uno dice diferencias irreconciliables o no esta fue literalmente por infidelidad por infidelidad ah sí infidelidad adulterio así como viene en la biblia adulterio la gran palabra con A y así y no solo eso sino que también en el documento salió una lista no me digas una lista de las mujeres con las que el maestro se metía no me digas o sea este el Barbitas es tan cínico ¿quién hizo la lista? él ¿por qué? porque la coleccionaba no o sea el Barbitas tenía a mano porque esa es su letra ya lo confirmamos porque ya vimos la firma ajá yo pero o sea ¿será que Barney Stinson está inspirado en este cabrón? ¿será que era Rodrigo Stinson? Rodrigo Stinson Rodrigo Stinson How I Met Your Rodri o sea una lista y a mano o sea este cabrón no sabe lo que es un Excel ¿para qué? ¿por qué? porque hizo una lista ¿una lista? ¿quién tiene una lista? y la gente con la que las tenía a la esposa y una lista a mano apenas como para que se la encuentren ¿sí? ¿por qué? porque eso fue lo que a la postre pasó le encontraron la lista entonces la doña obviamente lo mandó a volar como a tantos otros ¿verdad? que viven aquí abajo híjole sí dice ¿usted sabe lo que es llegar a una denuncia de divorcio y que la otra llegue con un documento de 34 páginas? ajá 34 páginas en Columbus, Ohio dice que le encontró una lista de sus supuestas conquistas con mujeres y eso es lo peor resulta que la exesposa soltó la lista y en la lista aparecen como dos esposas de tipos importantes aquí ¡no! esposas o sea que hay esa es tan jugosa o sea que Christian Nodal con los cuernos es cualquier cosa ¿verdad? híjole incluyendo un empresario que se vino estuvo metido en un escándalo aquí de inversión piramidal y que lo están buscando y está ahí siendo investigado por un fraude financiero se metió con él también con ese también exacto eso venía en la lista él sí o sea dice que la gran mayoría eran compañeras de Chávez de barbitas ahí en el trabajo donde sea que estaba trabajando ¿verdad? y que ese cabrón es así las Naciones Unidas o sea no solamente una de la prensa para que todos se confabulen en contra de él sino que también unía continentes ¿por qué? porque las mujeres dice que son de Costa Rica España Suecia Nicaragua Honduras República Dominicana Tailandia Indonesia Bolivia Holanda Polonia Brasil Estados Unidos y México y trabajaba en el Banco Mundial ¿no? en el Banco Mundial exacto ese claramente se la prestaba a todos era el de los préstamos el de los préstamos porque se la prestaba a todos sí, 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 sí qué frega vos sabes que eso es súper problemático que salga ese tipo ese tipo de estrategia para desacreditarlo sí es contraproducente sí y no sólo eso porque la exesposa dice que el barbitas ¿verdad? y abro comillas usó su relación matrimonial sólo para conseguir el soporte monetario de el suegro o sea el papá de ella ¡guau! o sea que se casó por plata porque mientras completaba los estudios de posgrado y una vez que ya agarró el trabajo que quería con la plata que se estaba ganando la deja sin fondos y sin ningún aviso porque dice que agarró una plata de un fondo común de los dos y que se fue como con casi cuatro mil y resto de dólares como el estafador de Tinder ¡exacto! pero más pobre Simon Rodríguez ¡guau! todo esto es una demanda de divorcio que pasó en el año 2004 hasta hace mucho tiempo no pero igual esto 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 never forget never forget pero a mí lo que me mata es que de ahí de las de la lista esa que se tiene de conquistas hay dos que son esposas de tipos importantes así que pero en ese tiempo no eran no no si eran si eran si eran esposas vea dice dice en el listado de 51 mujeres ¡51! ¡ay! y sale en la extra debe ser si es de la extra es cierto dice en el listado de 51 mujeres se logra reconocer el nombre de una destacada economista vinculada con la administración de Alvarado Quesada o sea de Carlitos y la hermana de una alta funcionaria del poder ejecutivo y la esposa del otro que te digo yo que no puedo decir quién es o sea o sea este tipo es así como una mezcla entre Trump el estafador de Tinder Bill Clinton pero tercer mundo y bueno ya ese es el chisme pero o sea yo todo lo que quería contarte es eso para que ya cuando voten por favor sepan por quién votar ¿verdad? y aquí no estoy diciendo que el otro sea la mejor opción porque es que ya no sé qué aconsejar me siento me siento como 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 esta amiga que está ahí aconsejando a la amiga abnegada porque no sabe si volver con el marido que es un agresor doméstico o el novio que es un chatanarco entonces le tengo que decir a las dos ay mi amor quédate con tengo que preguntarle Costa Rica por favor la paja nocturna ahora en podcast pues demuéstrame de una vez tu poder satánico vamos a leer pues lo que nos ha llegado ¿no? al buzón de correos de cartas a la paja en donde usted puede escribirnos si nos escribe al info arroba la paja nocturna punto com o cualquiera de nuestras redes sociales por mensaje privado pues puede salir publicado eventualmente su mensaje su carta o su comentario entonces tenemos uno hoy de anónima de anónima anónima no sé por qué no quiso dar su nombre dijo anónima que hace un comentario esto estuvo en youtube dijo la primera teoría conspirativa que nos meten de pequeños es nuestras mamás cuando dicen que la mejor verdura la acomodan al fondo yo no sé si era teoría conspirativa yo yo lo veo como una cosa o sea yo no sé si es por escuchar a Pilar Cisneros diciendo lo del chorreo de votos pero a mí me parece eso súper doble sentido la de la verdura sí que la mejor verdura la acomodan al fondo sí que no me diga que le está encontrando un contexto sexual vulgar sí no soy el único tan inocente soy yo sigo yo estoy pensando en el puesto de verdurería al supermercado claro claro no no totalmente porque de eso se trata un poco el doble sentido no que usted piense eso y el resto de morbosos a mí me parece como el chiquito del supermercado si quiero que a nosotros no nos hayan tratado de hacer caer como ese tipo de cartas que tiran que le tiran como a Wendy Zulka hay un canal en youtube de un ma que era comentarista de lucha libre que lo echaron porque el ma se volvió como medio evangélico entonces el ma lo echaron porque el ma le empezó a dar por poner oraciones después de las narraciones o en medio de la narración estás en medio de una narración de lucha libre le está dando le está dando y bueno gracias a todos ustedes televidentes que siguen la lucha libre aquí en WWE que Jehová les bendiga y claro me imagino que la empresa se dio cuenta de eso y se lo volaron entonces ahora el ma es como independiente y tiene su propio canal de youtube y da noticias pero el ma son 20 minutos de video de esos 20 minutos son 5 minutos de noticia 15 de publicidad y los últimos 5 días de pura pandereta entonces el ma se llama Hugo Sabinovich muchos de los que vieron la WWE en los 90 recordarán la pareja de Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera pero Sabinovich es así pero el objeto de las troleadas más hijueputas porque le pasa mandando mensajes al celular el más legítimo boomer que transmite desde el celular entonces se le ve cuando acerca la carota al celular para leer los mensajes porque tiene que no puede leerlos bien entonces obviamente pues hay gente que si es fan y le dice un saludo a Tangana aquí desde Ecuador pero a veces mandan por ejemplo porque como el ma siempre es oraciones para esto y esto entonces le dicen este Huguito por favor ora por mi hermana que mañana la operan mi hermana se llama Rosa Melchoto y está Huguito y Huguito se pone ah bueno y aquí me está y el ma con el teléfono aquí pegado a la pura cara y se le ve la carota y es bien feo Hugo Sabinovich es un ma muy feo parece un sapo y el ma empieza aquí a ver este aquí bueno que me está pidiendo que haga una cadena de oración por la hermana de Julio que mañana la operan Rosa Melchoto Rosa yo en nombre de Jehová ya cuando va por la parte en nombre de Jehová se da cuenta que lo trolearon entonces el ma se queda bueno no pero vamos que pasa que pasa este no es lugar para ese tipo de bromas bla 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 siempre es la misma vara hay una recopilación por YouTube creo de la cantidad de troleadas que recibió Hugo una vez en una transmisión en vivo si yo pensé que yo pensé que cuando lo leyeras iba a sonar o sea yo yo lo vi y yo dije esto va a sonar muy muy mal pero en realidad lo leíste con tal inocencia que sonó normal yo me declaro 100% inocente no sé la primera teoría conspirativa que nos meten de pequeños es nuestras mamás cuando dicen que la mejor verdura la acomodan al fondo ok vamos a tomarlo no entiendo que puta vamos a tomarlo como que de que es verdura de que estamos hablando de verdulería y no de algo sexual y este la acomodan al fondo la mejor verdura la mejor verdura la acomodan al fondo al fondo de donde abajo al fondo de la estantería de la verdulería no la parte digamos o sea que usted digamos el digamos pongamos un guineo digamos un guineo hay un montón de guineos ahí un montón de guineos donde está el mejor guineo el mejor guineo es el que está al fondo el que está al puro fondo ajá ya entendí entonces los que están los que están afuerita los guineos que están afuerita son guineos pequeños medio pasados hediondos y los guineos y los guineos que están al fondo son los que al puro fondo son los buenos guineos es como decir cuál guineo quiere ese que está al puro fondo sí 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 quiero el guineo o una yuca o un banano o cualquier verdura no una yuca no es una verdura es un tubérculo tubérculo las mejores verduras un guineo es una verdura sí entonces está bien un chile sí pero cuando dicen verduras se refieren a todo lo que usted se encuentra en el área de verdulería donde están los tubérculos depende es que al fondo o sea el fondo es al fondo implica que hay algo encima ajá entonces si hay algo encima lo que está al fondo no va a ser mejor porque va a estar todo estripado es que esa es la cosa porque yo me acuerdo de esa teoría conspirativa que decían de que digamos así ir a comprar chiles dulces sí y siempre era esa vara que todas las mamas todas las mamas es hasta el puro fondo porque en el fondo están los mejores chiles dulces sí porque dejan lo más feíto afuera para que la gente sea lo primero que agarre para que la gente agarre primero pero la gente no es así la gente va y escarba no sé yo vos no has comprado también productos como pan o así ya que tienen fecha de vencimiento ajá y que por ejemplo usted va y agarra un paquete de pan cuadrado sí y el que está aquí dice por ejemplo venza el 3 de mayo ajá pero te vas al puro fondo y agarras y hay uno que dice vence el 17 de mayo no o no se fijan en la fecha de vencimiento sí 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 es posible que también el bollo del fondo sí sea mejor porque es el mejor y por eso es que está el puro puro fondo el bollo que le empujan el bollo en el fondo el bollo es el el mejor es el del fondo ya pero no sé está bien anónima qué tal con los pepinos con los pepinos normalmente los ponen afuerita siempre qué bueno una salsa tártara con pepino lleva pepino sí y huevo y huevo cuántos los que aguanten los que aguanten ok yo no sé anónima qué quiso decir no sé si esto es una troleada entonces por si acaso dejémoslo hasta ahí anónima vuélvanos a escribir para saber si es que nosotros somos los que tenemos la mente cochambrosa o usted yo me declaro inocente yo no sé no sé si esto era un intento de troll pero si fue así gracias vamos a leer la carta de Stacy Sánchez adelante sí Stacy Sánchez dice hola pájeres les escribo una mini carta a la paja bueno por eso lo vamos a decir después de leer los ocho párrafos dice estaba escuchando el episodio 134 donde Medina cuenta su trágica historia de la tienda donde pidió sus zapatos a lo cual él le dice a lo cual él dice que le dan como recompensa una especie de protectores de zapatos para lluvia que parecen un condón de zapatos y Medina dice que se los podría vender a un motociclista a lo cual aquí le digo que no y me recuerda un mal episodio con ellos de la paja no con los a un episodio de ella con los condones de zapatos dice yo soy una chica que anda en moto y puedo contar mi trágica historia con uno de esos estaba lloviendo muchísimo y se me ocurrió pensar que esa cosa que le dieron a Medina funcionaba a lo cual procedo a ponerme la capa y esos cosos que se supone protegen los zapatos voy en circunvalación y al frenar esas porquerías de látex se me quedan pegadas en la patilla de los cambios lo cual hace que se me trabe el pie no pueda bajarlo bien y me caiga de feria soy pequeña la moto me cayó encima y un buen samaritano en carro me ayudó a levantar mi moto que es bastante pesada los disque zapatos de látex se rompieron y ni siquiera antideslizante tienen así que para cerrar Medina ningún motociclista le va a comprar eso y si el maya se cayó se cagó en su venta y si algún motociclista escucha esto no compren de esos que es la vara tampoco que pasa que pasa Stacy si ustedes más bien es que no sabe usar esos zapatos bien muchas gracias saludos a Pérez yo creo que a Medina le dieron eso en la tienda por el inconveniente pero realmente no sirven para nada ya no compres nada ahí apestan huelen horrible saludos para Stacy de Cartago vea Stacy bueno estos si tienen un buen antideslizante vea las suelotas que tienen si verdad pero es que estos no son para motociclistas estos supuestamente son para proteger zapatos de la humedad son los que me dieron de cortesía después del despelote que pasó aquella vez en la zapatería pero eso es para son a ver como pregunto estos son muy bajitos son de vestir o son para proteger zapatos de la humedad cuando están guardados supuestamente son para almacenar ah para almacenar son para meter los zapatos ahí no son de vestir y que se protejan de la humedad o sea no es que usted va a andar eso encima de los zapatos no o sea esto se mete adentro de los zapatos y se guardan no perdón los zapatos se meten adentro de esto y se guardan y se guardan pero yo dije que tal vez esto podía servirle un motociclista para no mojarse los zapatos mientras andan en moto pero ella evidentemente dice ella que usó de eso pero tal vez no sabía usarlos es como a veces la gente que chocan un carro luego van a donde la agencia de carros a decir no compren este carro porque chocan tal vez es que no sabe manejar que dicha que todo bien con la moto pero no me cague la venta porque uno puede estar por la vía arruinando los negocios de otros a no ser que sea una barbería donde le cortan el pelo a uno mal y lo masacran ahí si yo pudiera arruinar ese negocio pero que pena que se haya estrellado ojalá que esté bien que no tenga ahí como efectos secundarios es como con las vacunas los efectos secundarios que tuvo fue que no va a volver a comprar condones de zapatos no va a volver a comprar condones de zapatos va a ir va a montar va a montar va a dar los zapatos a pelo va a montar a pelo va a montar a pelo no es la primera vez que lo digan todos los que fueron al concierto de Nodal en este fin de semana en San Carlos que expresión tan tan puerca a pelo si si no hay uno en inglés es bareback si si pero eso es de ganadería por el asunto del caballo de no usar la silla si exactamente ajá que mierda pero acá a pelo a pelo si no se suena tan tan no se suena algo suena algo que pondría Rodrigo Chávez en su lista de amantes con esta fue bareback con esta fue a pelo con esto fue don Rodrigo o sea para ponerlo don Rodrigo usted que opina de esto que estamos diciendo usted que opina sobre el amor don Rodrigo ay me muero amor de lejos felices los cuatro ahí está en fin ya gracias Stacy por la carta que he hecho que nos escucha un saludo hasta Cartago que es la Stacy de Cartago gracias por el apoyo Stacy de Cartago que anda en moto es muy difícil que haya dos Stacy en Cartago dos Stacy de Cartago que andan en moto la paja nocturna humor inteligente para público inteligente oh wow vamos a la paja pregunta pregunta recuerden que pueden bueno así verdad pregunta 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 ese me gusta porque es como dinámico pregunta esa marimba no es un piano es un pianito pero que tiene crisis existencial toca más así suavecito recuerden que pueden enviar sus preguntas y cartas una vez más a info arroba lapaja nocturna punto com o cualquiera de nuestras redes sociales en facebook instagram o twitter por mensaje privado adrián ramírez pregunta si pudieran clonar una banda de rock reggae o pop etc cual les gustaría conservar por muchos años más cual banda sería ah ya no sé si responder porque luego me salen con que es una vara de doble sentido ahí no yo creo que esa sí es nada más una pregunta aburrida es una pregunta muy aburrida porque esta pregunta es como de de 13 episodios para atrás y la hemos estado arrastrando porque puta pregunta pero hay que responderle adrián porque si no se se enoja ya le dijimos que es una pregunta de mierda creo que ya se ya se enojó ya se va a enojar pero igual hay que responderle a ver cual banda vamos a clonar cual banda vamos a clonar todos verdad o sea todos los miembros de si dice que una banda de rock reggae o pop les gustaría conservar por muchos años más como clonar no necesariamente bueno si puede ser o sea como hacer una copia digamos que me duren varios años más si a mi a mi honestamente a mi me da igual yo 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 como Bill Hicks quiero a mis rockstar muertos quiero a mis rockstar muertos para recordarlos si tiene que ser una banda que este siempre ya o si a mi me parece que ya está para ya está listo para la caja o si es una buena opción si o si o si está listo para la caja o si ya debería ya debería donde fue que salió de que cuando salió de que Ozzy cancelaba su gira en el año 2019 y luego salieron diciendo de que pero Ozzy estará de regreso en el 2022 que pusieron y dije que puta más optimista que más que el nivel de optimismo decir de que ya le está poniendo dos años más para volver a cantar y que va a estar vivo bueno 2022 si sigue vivo yo ya me estoy preparando mentalmente para el deceso de Ozzy de Sabina ese es uno que yo le calculo dos años más y ya mucho maltrato físico se tiene quien más yo no creo que primero se va cualquiera de los Stones antes que antes que el guitarrista se me olvidó Keith Richards que Keith Richards bueno ya quedan tres nada más por eso se va primero Mick Jagger que Keith Richards ah si es como yo que digo que primero se va a morir Paul y el último en morir se va a hacer Ringo puede ser Beatles pero no vienes que esa es mi respuesta los Stones los Stones si yo puedo clonar a los Stones me aseguro de que Stones de por vida es que siempre es esa vieja y pelea la discusión de que Beatles o Stones Beatles o Stones si existe eso si es como en los 80's de que Prince o Michael Jackson te acuerdas que era de que quien era mejor si Prince o Michael Jackson si y yo vieras que carajillo Beatles para arriba para abajo además de los Beatles los Beatles pero conforme uno empieza a ver como los Stones tienen 60 años de tocar en vivo en giras en conciertos a mi me gustaría la idea de verlos pero verlos en su Prime no ahora que ahora ya es como una cosilla un poquillo incomodilla de ver entonces si me gustaría clonar a todos para poderlos ver cuando tengan como 30 años de edad y verlos jóvenes pero tocando o sea vos sabes que que yo solo para joder clonaría a Chayang porque joder esa es una excelente opción si 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 ah bueno es que ahora vamos con solistas si si dice que banda de rock reggae ah es que es una banda bueno entonces no pero también puso a los chicos ah pero no se puso solistas bueno si para tener a Chayang clonate a todos los chicos para tener ahí a los chicos es como si yo quiero clonar a Timberlake me dicen no tiene que ser en combo entonces clonemos a todos los N-Sync ajá 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 en combo madre porque imagínese porque sería muy loco madre agarrar y clonar a los chicos y ponerlos a a cantar y hacer sus sus cancioncillas ahí verdad sí 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 y sus bailes y como como son clones entonces están jóvenes y entonces sus sus seguidoras de los de los años ochenta ya van a estar ya van a estar mayores que ahora son cincuentoncitas sí pero en unos años ya van a estar todavía más mayores todavía más sería muy interesante ver a esas señoras reaccionando igual ajá ajá con con esos con esos niños por dos cosas primero que nada lo lo el aire como del bañazo de la de la de las señoras este satironas verdad sí y lo siguiente es gritar ah sí o sea es que griten ya no pueden el toque porque usted se acuerda como esas esas bandas que molesta era ese ese fandom que era no paraba sí 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 y los madres ahí tratando de bailar y uno madre pero puta muévanse por esa razón bailen muévanse y canten no la forma de apoyarlos era sí 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 John y la otra gritaba George y la otra Ringo fuera así pero era pero que era rarísimo vos nunca viste los videos de Beatlemania en la época de los Beatles así llegando a Estados Unidos a conquistar sí un concierto en un estadio lo pararon de tocar los madres cuentan que no podían que llegaban a tratar de cantar pero que no importaba si paraban de tocar los madres de hecho decían que en algún momento como que George dejaba de tocar y daba igual porque no se escuchaba nada porque eran solamente las ¡ah! sí entonces ha de ser molesto que usted es músico y no importa lo que haga porque la huya es dice Yerika que no es ella en un show de usted usted sabe que Yerika yo la mando que esté gritando yo la mando a sacar si todo el mundo se está riendo usted sabe todo el mundo riéndose y Yerika y el otro está ahí este yo bueno soy y de al fondo se escucha ¡ah! qué feo eso sería bastante incomodillo para todos pero gracias por el apoyo Yerika como debe ser como debe ser como debe ser porque gritando tampoco se puede o sea envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro facebook y o twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quien no preguntar nunca más el próximo domingo 27 de febrero 7 de la noche por la misma ahora mismo canal o sea su transmisión exclusiva de la paja nocturna el acceso es igual que siempre 3 mil colones y la información y formulario lo puede encontrar en lapajanocturna punto com barrita inclinada eventos este programa multiplataforma que se llama la paja nocturna esto es un es una nueva forma de hacer programas de hacer contenido o sea esto esto a esto es el futuro el futuro es que usted pueda estar participando el programa y que de repente le pregunten cosas y que los que lo vean le digan es bonito por ejemplo ah bueno esto es muy importante esto ocurrió el jueves de hecho que ahí Jerica me preguntó personalmente porque a ella no le aparecen los eventos en la página entonces yo me quedé que raro pasó algo verdad hay un problema técnico eso es perfectamente posible pero resultó que la señorita no le hace refresh a la página entonces a veces hay que refrescar una página para que se vuelva a cargar para con los contenidos nuevos entonces nada más recordarle a la gente que hay que hacerle refresh a las páginas si usted es de esas personas que deja un navegador abierto de por vida y ahí deja la página pues sepa que tiene que volverla a cargar para que le cargue la nueva información a mí me encanta que Jerica digamos así Jerica ya ya le deberíamos estar creando el formulario para la próxima semana sí porque Jerica deja como las cosas que están en la lista de la semana es como llenar el formulario de la paja entonces si nosotros no nos apuramos y le hacemos el formulario rápido ella no van a haber problemas se va a otro podcast se va a otro podcast exactamente entonces porque nosotros legalmente hacemos ese nosotros hacemos ese formulario como el lunes martes lo tenemos listo pero yo creo que ya vamos a tener que hay que hacerlo hoy lo voy a hacer ya ok va a hacer algo hoy porque si no ok y nada y yo creo que ya eso fue la paja nocturna vital antes de dormir no pude hacer el formulario pero lo voy a hacer pero ahorita lo hace lo voy a hacer ahora más tarde y para que haga el refresh exactamente para que Jerica haga el refresh verdad exactamente sí sí y ya eso es todo chao pero antes de irnos damas y caballeros y después de ver el nivel de conocimiento de educación cívica que se maneja mi población lo cual me pone a pensar que mejor nos ponemos con Dios yo soy capaz de entregarle las viendas del país a la arquidiócesis en este momento yo prefiero cuatro años de que lo agarre la arquidiócesis antes de que lo agarre cualquiera de estos dos y que lo manejemos ahí a punta de oraciones y romerías yo prefiero que lo agarre que lo agarre la arquidiócesis que lo agarre una iglesia neopentecostal al menos te pueden hablar en latín y son más ceremoniosos ¿verdad? alguito de latín pueden meter el latín en las escuelas dice Kendall que yo prefiero que siga Charlie que paglo ay que feo será ay que feo primero la vez pasada con la camiseta del frente amplio ¿verdad? y ahora todo paglo ay que feo será si es paglo dije Stephanie que yo soy profe yo sé que es profe de sociales por eso la dejé en paz yo no le iba a hacer preguntas a la profe de sociales ¿verdad? más triste me pongo si no me las respondo imagínese que se quede ahí bateada con una pregunta no, no, no bueno que siga Charlie que sigas ah no que era la canción de Menem en Argentina cuando el desgraciado de Carlos Menem me estaba tratando de reelegirse que vuelva Carlos que vuelva Carlos que vuelva Carlos ¿se acuerdan? no era una canción ahí toda pachuque según él para ganarse al pueblo era así como barrabraba en el estadio que vuelva Carlos porque el más está como tratando de reelegirse como por tercera vez algo así que vuelva Carlos que vuelva Carlos que madre en fin odio esta sección pensaron que iba a hacer más preguntas de sí que entonces nadie responde todo el mundo se caca ya Santa Yeri Ramírez el elástico nunca lo estires Santa Caterin Rodríguez que los zapatos no enboñigues Beata Anderson que siempre estés contenta así como hoy Beato Hueve Eduardo que nunca te hable Arturo Pardo San Quendal Cordoba Villalobos ese es el Jair Cruz de Twitter que te regalen una alarma contra los robos San Emanuel Méndez que nunca se secuestren los duendes Beata Cruz Bertalía que Dios me la acompañe de noche de noche y de día con esas piedras de la vesiculilla Amén Amén oh wow y del mundo entero vamos a dejarlo así con esta esto fue la paja nocturna muchísimas gracias gente y yo fui Javier Medina chao muchas gracias por acompañarnos esta noche de hoy esperamos verlos la próxima con más humor con más emoción motivándolos más en el ambiente geopolítico nacional no no ya la próxima semana no tenemos que hablar de política del todo no no esto es para para demostrarles por qué no habíamos hablado de las elecciones ni nada en política anteriormente porque deja de ser gracioso y pasa a ser una discusión de dos viejillos serios es como el programa que tenía Beto Cañas de así es la cosa eso es lo que pasa entonces por eso no pero ya fue bueno el domingo será otro día así que chau 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 Gracias por ver el video.